hola gente os preguntáis por qué estoy aquí pues estoy aquí porque hoy traemos un nuevo entreno confinados el que más me habéis pedido entreno de espalda bueno sea espalda parte posterior del hombro y dice estoy aquí porque hoy vamos a hacer dominadas remos trabajo de posterior bíceps y no tengo barras dominadas pero haremos dominadas hoy os lo presento de una manera diferente a él os pondré los vídeos del entreno en tiempo real menos descansos y si os comentaré pues cosas de cada ejercicio porque lo he elegido como me gusta hacerlo consejos alternativas así aparte pues os lleváis información empezamos con las dominadas pues el primer ejercicio fueron las dominadas que como no tengo ninguna barra de dominadas ni vivo en una casa con escaleras pues lo hice en una puerta para los que no lo hayan probado nunca es más difícil hacerlo en una puerta que en una barra el tema de la puerta es que no puede hacer trampas es un poco de keeping y si haces mucho keeping pues te va a costar mucho más aún y además el agarre es más complicado es decir es muy finito y una de dos o las haces tipo de escalada metiendo solo los dedos a mitad de los dedos si metes toda la mano como si fuese una dominada estándar pues mejor usar guantes o una toalla arriba porque si no te harás daño en las manos si os fijáis hoy tengo una camiseta de color verdoso y para mi tercera serie me puse otra no es por el fashionista sino que la otra tenía un dibujo pegado como de goma y hacía muchísima fricción y me impedía subir esta desliza un poco más pero os digo que cuesta mucho más y es mejor hacerlo en ahora si puedes hacer una barra muchísimo mejor hice tres series luego remo invertido es mi remo favorito de hecho si habéis visto el canal los vídeos más antiguos siempre hacía lo invertido en anillas o en barra y lo dejé de hacer al cambiar de gimnasio así en casa volví lo hice en una mesa os recomiendo que pongáis contrapeso en el otro lado y puse unos discos ahí delante de la pantalla del ordenador si la mesa no es muy muy estable no la mesa moderna ya sabemos que es un cacharro super frágil así que mejor usar contrapeso si la mesa es buena y maciza pues no hay problema si os cuesta con los pies elevados pues pies en el suelo y si no dobláis la rodilla aquí lo importante es hacer una estructura apretáis bien el abdomen y el culo como una plancha pero sacando pecho y subir como todo una estructura y veréis que se nota muchísimo hice como 12 repeticiones y me costaron bastante bastante muerto otro consejo es que os agarréis de la parte más cercana a la pata que es más estable y bajáis despacito como yo intentaba hacer muy despacio la negativa micro pausa abajo micro pausa arriba y despacito y se nota mucho realmente no hace falta peso pero si podéis pues discos en encima y ya está también hice tres series y acabé muerto después para descansar un poco tanto de irón me fui a hacer unos pájaros en esta ocasión los hice con los pulgares mirando se vaya pero se puede hacer con las palmas mirándose de hecho si tenéis un poco ahí de problema de hombro mejor hacerlo con las palmas mirándose que con los pulgares los pulgares puede invitar un poco más a redondear el hombro un poco más cifótico de otra manera hay más rotación externa y es un poquito más más interesante pero vaya que no es que esté mal hacerlo así de hecho yo voy alternando normalmente según el entreno algo importante como siempre es que intentad que el peso vaya hacia afuera no es tanto intención de que vaya hacia arriba sino hacia afuera y moverlo con la parte posterior del hombro es muy fácil hacer una especie de retracción escapular y meter todo el trapecio entonces cada patiente no a nada no hacerlo despacito lo mismo aquí sí que se puede dejar el hombro un poco redondeado un poco pero dejarlo así o sea no rondéis y luego retracción otra vez sino espalda neutra y podéis jugar un poco con la inclinación del torso además hacia adelante pues como más plano y a más erguido pues lo trae es diferente lo mismo si tenéis un banco reclinable pues pues apoyaros sobre el banco el pecho sobre el banco y es un poco más cómodo y más agradecido si no esto es vieja escuela y funciona no hay nada diferente a lo que sería en un gimnasio le puse que obviamente todos serían 10 kilos o así son tres por la dos y ocho nueve kilos y costó después de haber hecho problema invertido con la red tan ancho pues está el hombro posterior bastante tocado también y perfecto a cuatro series en este caso me gusta este ejercicio también luego hice una especie de encogimientos de trapecio para la parte media de la espalda como veis se trata de estirarte en el suelo y usando los codos sabes tríceps no el co de tríceps levantar el torso usando notando los trapecios el trapecio medio como encogiendo encogimientos se nota mucho también lo importante aquí es lo mismo encontrar bien el punto si lo perdéis no tengáis vergüenza de recolocar os porque si no prácticamente estáis haciendo otra vez dorsal imaginaos que cogieseis una polea que está de dos poleas que están delante de vuestro justo delante y sólo quisierais tirar hacia atrás la escápula pues es esto pero en el suelo veréis que es un ejercicio que se nota con una polea se nota más la contracción es más intensa pero si hacéis lo que os digo siempre de micro pausa arriba en la contracción bajar suave y tal notaréis la parte media del trapecio bien trabajada yo lo noté y sobre todo si antes habéis hecho trabajo de remos dominadas etcétera pues más aún después ya pasé a unos cool de martillo bastante pesados la verdad que me dio un poco de palo y se cambian los pesos y siempre de lo que utilicé para pájaros le puse el disco grande encima sufrí bastante para sacar unos 678 repeticiones pesadas pero bueno bien están en la primera serie si fijáis me careto no es acting me estaba costando la verdad y claro mucho trabajo previo de bíceps también de todos remos y todo pues no aprendí que hice una segunda serie ya he comentado alguna vez que por algún motivo me gusta también trabajar martillo de manera más pesada hice una segunda serie pero ya veréis que luego en la siguiente en la tercera serie le bajé peso no mucho pero le quité el disco pequeño que veis que está entre medio de grande y la barra se lo quité y aquí sí que ya las hice juntas en vez de alterno como antes hice juntas que cuesta un poco más que de alterno por el déficit bilateral y todo esto pero ya saqué más cerca de 10 repeticiones porque la última o sea la segunda me había quedado en siete o así demasiado poquitas juntas y cerrado muchísimo más congestión más buenas sensaciones por eso hice una cuarta porque yo creo que si estás un ejercicio te está gustando lo estás notando hay que seguir con él seguir con él hasta llegar a en la última serie al fallo o al casi fallo y si tenéis que hacer un coger aire porque estáis llegando muy cerca del fallo pues hacerlo que hace la gente y digo el fallo y paran cuando les cuesta no no cuando te cuesta es cuando empiezan a contar la serie luego pasé al cul concentrado o cul este taleguero aquí sí que ya a poquito peso primero utilice el mismo peso que está utilizando para el cul de martillo también creo que saqué unas seis siete repeticiones en la primera serie me costó bastante no es un ejercicio que me guste especialmente me gustan los cursos concentrados pero me gusta hacer el spider cool que también me habéis visto hacer en algún vídeo que es en un banco inclinado con el pecho pegado al banco descolgar los brazos y cool o si no el banco scott pero por la parte que es recta no tiene ángulo pero como no tengo banco pues lo hago así alterno normal no me gusta y en la última serie que sólo dos series una más pesada y una más ligera le bajé peso y ya busqué sacar una repetición más buscando la congestión ya que era la última serie del entreno en total como veis cuatro series de martillo dos de concentrado seis series de bíceps que sumado al trabajo de espalda pues más que suficiente y esto es la última serie de entreno espero que os haya gustado que os haya dado ideas y si os gusta este formato de entreno comentado pues seguiré con él sino pues volver al antiguo dejadme en los comentarios qué tipo de entreno os gusta más y que habéis entrenado hoy hasta el próximo vídeo a entrenar y